Muy bien lo decía vos, participamos en las PASO, después de las PASO entendíamos que había que acompañar a quien había triunfado en esas elecciones, que era Rosario Romero. Eso hicimos durante toda la campaña, la hemos acompañado y bueno, hoy encontramos un resultado que Corona o Premio reconoce, una muy buena gestión, que fue la de Beto Valle en Paraná, con una sensación ambigua. El resultado provincial sin duda que hace que el festejo no sea pleno, pero sin duda que el reconocimiento también es bueno y eso es lo que hoy estamos encontrando en estos 5.000, 6.000 votos de diferencia que tenemos en la lista de Gainza. ¿Mantuvieron contacto con Rosario Romero, con la candidata? No, no, escribimos unos whatsapps, sé que en unos minutos va a venir acá al búnker y ahora estaba en el centro de cómputo siguiendo los resultados. Se nota un clima de festejo, de alegría aquí, pero todavía mirando de reojo los datos en lo que respecta al centro provincial de convenciones, en lo que sucede en la provincia. Sin duda, era lo que te decía recién, una situación ambigua, un resultado positivo en la ciudad, un reconocimiento en la gestión, pero también una tendencia a la provincia que daría un resultado desfavorable por menos de 20.000 votos, que en el total provincial de casi 900.000 votantes es muy poca la diferencia, pero es una tendencia que hoy se estaría confirmando. ¿En qué marcó la diferencia Rosario Romero en la campaña para estirar con estos puntos que obtuvo? Yo creo que en realidad la fortaleza de la gestión municipal y saber que esta gestión iba a continuar y la continuidad de Rosario Romero, creo que eso fue lo que la ciudad de Paraná eligió. De su cargo como delegado de Enosa, ¿qué balance hace de los votos que obtuvo Sergio Massa, ahora que fue el candidato más votado y que ya se confirma el balotaje contra Javier Milley? Bueno, sin duda, a ver, en un análisis rápido, Milley sostuvo la misma cantidad de votos, en las PASO tuvo 30 puntos, ahora tuvo 30 puntos y medio, y Massa fue el candidato que más creció, había sacado 21 en las PASO, sumado lo de Grabois, eran 28, y ahí lo encontramos a Massa que subió 15 puntos, tiene 36 en esta elección de generales, lo cual lo para muy bien de cara al 19 de noviembre donde vamos a tener el balotaje. ¡Gracias!